El alza del precio de los combustibles fósiles está cambiando la forma de movilidad urbana entre los ciudadanos españoles. Mientras las ventas de automóviles y motos continúan en claro descenso, con los patinetes, bicicletas y motos eléctricas sucede todo lo contrario. Las claves de este cambio pasan por el reducido coste del mantenimiento y que la recarga de las baterías no supone un costo elevado. También que este tipo de vehículos de movilidad personal solucionan el tema de la ardua búsqueda de aparcamiento en grandes y saturadas ciudades. Los patinetes eléctricos ofrecen una autonomía media de entre 25 o 30 kilómetros con la facilidad de recarga que ofrece el poder hacerlo en cualquier lugar, incluido el puesto de trabajo. En lo que a las motos eléctricas se refiere, la autonomía aumenta hasta los 100 kilómetros. Si nos centramos en las bicicletas eléctricas, hablamos de 30 o 40 kilómetros de autonomía. Todas estas cifras de autonomía nos permiten hacer un uso diario de estos vehículos en ciudad sin tener la preocupación de que nos podamos quedar sin la energía que nos permita llegar a nuestro destino. ¡Gracias!